Bienvenidos a Buscachollos. En este vídeo, te mostraremos cuatro increíbles hoteles económicos en Dominica, para que disfrutes de unas vacaciones inolvidables sin gastar de más. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. Número 1. Español Viva, el servicio de primera clase en Caribe Deluxe Princess, All Inclusive, este resort todo incluido, completamente renovado en 2021, está situado en la playa Bávaro, en República Dominicana. Cuenta con siete restaurantes, nueve bares, uno cafetería crepería, uno heladería, un lujoso spa con baño turco y un esporbar abierto las 24 horas. Las habitaciones del Caribe Deluxe Princess, All Inclusive, disponen de TV por cable y balcón, con vistas al jardín o al océano. Hay conexión wifi gratuita en todo el hotel. Las opciones para comer incluyen restaurantes mexicanos, asiáticos, dominicanos, brasileños e italianos. Número 2. El Hotel Conquistador Santo Domingo goza de una ubicación privilegiada en el centro de Santo Domingo y ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, aparcamiento privado gratuito y servicio de habitaciones. Este hotel de tres estrellas cuenta con jardín. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas, cajero automático y servicio de cambio de divisa. Todas las habitaciones del hotel cuentan con escritorio, TV de pantalla plana, baño privado, ropa de cama y toallas. Todas las habitaciones incluyen nevera. El Hotel Conquistador Santo Domingo cuenta con solarium. La playa de Ghibia se encuentra a 2.3 kilómetros del alojamiento, mientras que el malecón está a 3 kilómetros toho. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional La Isabela, a 16 kilómetros del Hotel Conquistador Santo Domingo. Número 3. Español disfrute de un servicio de primera clase en el río Montego Bay, Adults Only, All Inclusive el río Montego Bay, Adults Only, All Inclusive. Situado frente a la playa, ofrece alojamiento de 5 estrellas en Montego Bay y cuenta con piscina al aire libre, jardín y restaurante. El establecimiento cuenta con mostrador de información turística y parque acuático. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas, servicio de conserjería y servicio de cambio de divisa. Todas las habitaciones del complejo incluyen armario. Las habitaciones del río Montego Bay, Adults Only, All Inclusive disponen de baño privado, con ducha y artículos de aseo gratuitos, TV de pantalla plana y aire acondicionado, y algunas habitaciones cuentan con zona de estar. Las habitaciones disponen de ropa de cama y toallas. El río Montego Bay, Adults Only, All Inclusive, ofrece un desayuno buffet o americano. La laguna luminosa está a 29 kilómetros del complejo. El aeropuerto internacional Sángster está a 2 kilómetros del establecimiento. Punto. Punto Pento. A las parejas en particular les gusta la ubicación. La calificaron con un 8.8 para un viaje de dos personas. En una cadena en Testaten. Derellán de Seul por Kroki. Número 4. Información fiable. Los huéspedes dicen que la descripción y las fotos de este establecimiento son muy precisas. El Caribe Ansea View Holiday Apartments ofrece bonitos apartamentos junto al mar en Mero. El establecimiento cuenta con jardines tropicales, conexión wifi gratuita y aparcamiento. Todos los apartamentos disponen de aire acondicionado y cocina totalmente equipada con horno, fogones y nevera. Algunos tienen zona de estar y ventilador. La playa de Mero está a solo 5 minutos a pie del establecimiento y los huéspedes pueden llegar al centro de la ciudad de Santo Joseph, que ofrece bares y restaurantes en 10 minutos en coche. La ciudad de Rousseau está a 25 minutos en coche del Caribe Ansea View Holiday Apartments, mientras que el aeropuerto de Melville Hall se encuentra a 1 hora en coche. Nalaniacra Trento. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.